nada en la vida te quita más poder que esta creencia hoy la vamos a entrenar en profundidad para vaciarnos de ella definitivamente porque si nosotros somos dioses creadores de realidad propia es el momento de demostrarlo aquí y ahora a quien a nosotros mismos no necesitamos demostrarlo a nivel externo todo el juego va con nosotros pero fundamental salir del paradigma incorrecto del que te voy a hablar hoy de hecho dentro del mundo del crecimiento personal y espiritual es el paso más importante quien no hace esto no logra aquello que se propone no consigue el éxito entendiendo el éxito de una manera verídica no como nos muestra el sistema que nos hace creer que el éxito depende del estatus de la fama o del dinero y el reconocimiento no va de eso el verdadero éxito en la vida humana va de lograr lo que a ti te hace feliz lo que para ti es aquello que quieres conseguir sea lo que sea por lo tanto el éxito no lo va a determinar nadie ni el sistema ni la matriz ni ningún tipo de dogma la vida que tú deseas hacer realidad la que a ti te hace auténticamente feliz eso es el éxito para ti pero el éxito será lograrlo el éxito será aplicar la acción la disciplina la perseverancia la constancia hasta que lo consigas porque este es un juego para valientes y solamente los que salen al terreno de juego a ganar la partida son aquellos que lo consiguen solamente los que no abandonan jamás sus sueños lo logran y sólo hay una forma de fracasar en esta vida en el área profesional laboral el emprendimiento en el área de las relaciones en el área de la salud da igual la única forma de fracasar es abandonando tus sueños rindiéndote tirando la toalla ante aquello que tú has dicho que quieres crear la realidad que deseas y que no estás haciendo posible y que al final te conformas y tiras la toalla eso es el fracaso la única posibilidad de fracasar es esa así que una vez que entiendas el paso definitivo para crecer a nivel personal y espiritual comprendas que la creencia que más te quita el poder en este mundo es de la que te voy a hablar hoy esa precisamente es esa y una vez que entiendas que hay dos tipos de personas en este mundo hoy voy a explicarte cuáles son esos dos tipos bien diferenciados vas a tener herramientas para crecer en tu vida en todas las áreas a todos los niveles así que quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy terapeuta mentor escritor y divulgador de contenido que despierta la conciencia en seres humanos muchos años ayudando inspirando a través de libros mentorías cursos formaciones lo tienes todo disponible en mi página web debajo del vídeo toda la información por cierto puedes incorporarte todavía hay plazas disponibles para la mentoría de dos meses que inicia en septiembre en un grupo muy reducido para transformar completamente tu vida desde la parte mental física y espiritual tienes esa opción así que revisa la información que hay debajo justo o escríbeme a info arroba luis garré puntocom y me pides la información para la mentoría ahora comenzamos y esta es la creencia errónea la que tiene la mayoría de la gente se llama victimismo si os sales del victimismo o no vas a conseguir vivir tu mejor vida en la tierra o te haces responsable 100% de lo que estás haciendo de lo que estás logrando y de en lo que te estás convirtiendo o no hay nada que hacer así de claro y como es una persona con una creencia victimista que son la mayoría como es una persona con una creencia empoderamiento personal responsabilidad determinación fuerza de voluntad disciplina perseverancia vamos a diferenciar estos dos paradigmas lo primero que quiero que entiendas es que la mayoría de la gente cree que por el hecho de estar aquí en esta vida la propia vida ya te debe todo y eso es un error porque es un paradigma egoísta esperar que todo te venga dado porque sí porque eres tú y porque estás aquí es un completo fracaso para la gente que piensa de esa manera es egoísta pensar que todo te tiene que ser dado por arte de magia o porque eres tú el paradigma correcto en esta vida es ya que estoy aquí que soy consciente de que vivo una vida física en el avatar ser humano que puedo yo aportar a esta realidad con mi presencia que puedo dar yo a los demás aportar contribuir cooperar colaborar para que este mundo sea mejor para que el colectivo avance y para que todo sea a nivel evolutivo más positivo que puedo hacer cuál puede ser mi grano de arena en este mundo ese es el paradigma correcto y se empieza siempre en uno mismo siendo siendo el ejemplo de lo que tú quieres ver fuera porque al final no podemos transformar cambiar ni siquiera ayudar a nadie lo único que podemos hacer es ayudarnos a nosotros mismos transformarnos a nosotros mismos y a partir de ahí servir de inspiración y de referencia positiva para que las demás personas que nos puedan observar en nuestra vida en nuestro círculo cercano con lo que quiera que sea que hagamos a nivel profesional dedicación en relaciones del tipo que sean puedan ver que alguien está avanzando alguien está siendo mejor versión de sí mismo mejor persona mejorando su prosperidad y abundancia económicas mejorando sus niveles de salud de vitalidad y también sus relaciones desde la honestidad desde la verdad siendo un buen ser humano sin hacer daño a nadie y esa es la mayor contribución que podemos hacer al mundo por lo tanto tener éxito personal crecer a todos los niveles lograr nuestros sueños cumplir nuestros propósitos es lo mejor que puedes hacer por los demás así de claro te lo tengo que explicar y decir porque es como lo siento y como yo lo practico siendo ejemplo de lo que predico de lo que digo constantemente en mi vida si yo creo en la disciplina en la perseverancia en la determinación en la responsabilidad soy el primero que lo va a hacer siempre desde el principio porque porque el valor más importante de un ser humano a nivel espiritual es la honestidad consigo mismo y en eso no podemos fallar jamás es innegociable nuestros principios y valores espirituales porque la mayoría de las personas no logra la vida que quiere porque viven en el victimismo una persona victimista es aquella que busca culpables a sus males que cree que lo externo es lo que está haciendo que no consiga lo que quiere que culpa a las personas que tiene alrededor a las situaciones tal y como se están dando a sus jefes a su trabajo a su gobierno a su partido político a lo que quiera que sea pero nunca se mira a sí mismo para darse cuenta que es él o es ella quien no está haciendo lo que tiene que hacer quien se está equivocando porque si no está logrando los resultados es porque algo está haciendo mal pero hay muy pocas personas verdaderamente autocríticas y con la suficiente humildad para reconocer que lo están haciendo mal y que tienen que cambiar cosas en su vida o tienen que aprender de las personas que saben hacerlo esa es la humildad así que una persona victimista se queja constantemente de su vida de que no le gusta que le va mal pero no hace nada por cambiarla eso es un es una actitud predominante en el rol victimista es aquella que se justifica con mentiras hacia sí mismo para sentirse mejor y no decirse la verdad para entender que está viviendo una vida donde no es feliz donde se siente frustrado sin realización personal pero busca justificaciones y las justificaciones son todas mentiras las excusas son todas mentiras una persona responsable cien por cien no tiene ninguna excusa sabe que lo tiene que hacer por ella misma y punto se acabaron las quejas y se acabó culpar a cualquier cosa factor externo sea lo que sea así que una persona que se siente bien consigo misma mintiéndose justificándose para no ser honesta y decirse la verdad cuando va a la cama y se encuentra consigo misma por la noche y en vez de decirse que no está haciendo lo que debería hacer que no está haciendo lo que dijo que iba a hacer va a buscar la justificación barata de la edad del país de sus circunstancias actuales de sus falta de resultados de que su familia no le apoya de que no tiene la pareja que debería tener de que no tiene salud porque la genética se ha portado muy mal con ella de que no tiene suerte todo mentira y esto es lo que hace una persona victimista para sentirse mejor y para no afrontar la verdad la verdad de que no está haciendo lo que tiene que hacer así que sólo va a ver el problema se va a centrar en el problema porque así es el victimismo mira todo lo que es el problema pero no ve la solución y por lo tanto no lo va a solucionar se queja no hace nada por cambiar y luego lo que hace es hablar de los problemas con otras personas victimistas que van a reforzar ambas creencias erróneas y entre ellas se van a dar la razón se van a engañar se van a justificar que esto es lo que hace la mayoría de la gente habla de sus problemas y la otra persona te dice que es normal que no se puede que es muy difícil que mejor que lo deje porque también es una persona victimista también es una persona que se ha rendido ya ante sus sueños y por lo tanto va a dedicarse a reforzar su creencia para sentirse mejor para no reconocer desde la verdad y desde la honestidad que no lo está consiguiendo porque ella misma está siendo el obstáculo que está impidiendo que lo consiga y qué van a decir pues van a decir que si no fuera por cualquier excusa que se van a inventar lo habría conseguido la escucha la excusa x da igual la que sea la familia los amigos el jefe pareja el trabajo la falta de dinero o la falta de salud lo que sea esa persona va a estar justificándose constantemente no tuve tiempo ya es tarde ya no tengo edad todos son mentiras todos son creencias limitantes falsas que vienen del miedo que vienen de la falta de valentía que vienen de la falta de voluntad y es más fácil quedarse en la pasividad en la preocupación no pasar a la acción es algo habitual en una persona victimista no puedo cambiar lo que me pasa así habla una persona victimista no depende de mí le ha dado todo el poder a lo externo y esa persona cree que no depende de ella el cambio y la transformación en su vida y por lo tanto ya tiene la profecía autocumplida y se va a dar porque esta vida está regida por la ley de la creencia lo que creas creas así que lo que tú creas a nivel mental es lo que vas a lograr en tu vida cómo piensa cómo actúa cómo siente una persona responsable que logra sus sueños sus propósitos y todo lo que se propone se enfoca solamente en las soluciones y no en el problema llega un contratiempo y mira cómo solucionarlo mira otra opción para salir de esa mala racha de ese lugar donde no quiere estar porque sabe que siempre hay una opción el único que hay que hacer es intentarlo de maneras diferentes porque a veces no sale ni a la primera ni a la segunda ni a la tercera ni a la cuarta ni a la quinta que se lo pregunten a las personas de éxito la mayoría de ellas se han arruinado muchas veces lo han intentado durante años hasta que por fin han dado con la clave porque sabían que siempre hay una opción así que se enfocan en la solución son proactivas y toman acción diaria no dejan que la mente les paralice no procrastina no dejan para mañana lo que saben que tienen que hacer hoy porque hoy es hoy y mañana es mañana lo que no hayas hecho hoy eso que le restas a tus sueños y al camino hacia ellos así que lo que hacen es cada día hábitos saben lo que tienen que hacer y lo hacen da igual si le apetece más si le apetece menos si se siente mejor si se siente peor si está consiguiendo más o menos resultados mejores o peores si las circunstancias son mejores o peores a una persona responsable le da igual porque sabe que la clave del éxito es la disciplina la perseverancia la constancia la determinación y la fuerza de voluntad diaria por eso una persona responsable consigue sus sueños porque tiene una mentalidad a largo plazo porque se desapega del resultado y de las circunstancias actuales porque se centra en lo que está en su control que es la acción y los hábitos constantes que te llevan a lograr tus sueños y por supuesto que admiten sus errores cuando se equivocan y aprenden de ellos con humildad porque hay que ser humilde para reconocer cuando los resultados no llegan y sabemos que hay algo que tenemos que cambiar sabemos que hay algo que no sabemos así que lo que tenemos que hacer es ir a aprenderlo ir a las personas que lo saben que nos lo pueden transmitir que nos pueden enseñar que nos pueden ayudar en el camino así una persona responsable a través de su humildad reconoce su falta de resultados y trata de mejorarlos cada día están dispuestas a desaprender lo que haga falta y aprender de quienes saben que esto es algo que la mayoría de las personas victimistas por su soberbia y su arrogancia nunca van a reconocer y nunca van a salir de ese error así que reconocen que quieren cambiar su vida así es una persona responsable te lo va a decir te va a hablar con honestidad y te va a decir hay esto en mi vida que no me gusta puede ser en el área de la salud de las relaciones o de la economía y el trabajo esto no me está haciendo feliz y lo voy a cambiar por mí mismo lo voy a hacer por mí porque tengo una mentalidad de abundancia y eso significa que todo lo que necesito para lograr mis sueños está dentro de mí todos los recursos necesarios los tengo yo no me los tiene que dar nadie no tengo que ir a buscarlos no lo tiene que hacer nadie por mí lo tengo que hacer yo si me falta habilidad formación conocimiento voy y lo busco voy y me formó así piensa y así actúa una persona responsable y por lo tanto acaba consiguiendo lo que se propone porque sabe cuáles son las reglas del éxito que por cierto son exactas y son para todo el mundo las mismas da igual si vienes del deporte de la cultura del arte del emprendimiento de las empresas de lo que quiera que sea son siempre las mismas leyes para todos y no te las puedes saltar porque quien busca los atajos se está mintiendo y ya está haciendo trampa quien cree que todo depende de la suerte no ha entendido nada de cómo se crea la realidad en este mundo así que una persona responsable reconoce aquello que no le gusta en su vida y busca la manera de cambiarlo sea como sea sabe que lo externo es todo lo que no puede controlar por lo tanto no se centra en lo externo no se centra en las circunstancias en las personas en los resultados en las situaciones que se están dando a nivel externo sino que se pone a trabajar en lo interno y por lo tanto se centra en los hábitos en no fallar en las acciones de cada día en la disciplina en la planificación y llevarla a rajatabla diariamente pase lo que pase le ocurra lo que le ocurra y se sienta como se sienta eso es una persona que transforma su sistema de creencias y convierte una mentalidad victimista en una mentalidad ganadora y como tiene mentalidad a largo plazo sabe que en el progreso y en el camino está el verdadero premio en realidad porque ahí es donde tú te vas viendo a ti mismo como creces como saltas obstáculos como mejoras y sales arriba ante contratiempos y ante desafíos y ese es el premio en realidad ni siquiera el resultado final que te has puesto a nivel mental que quieres lograr sino el trayecto ahí es donde está el propósito porque en realidad es el crecimiento el premio así que una persona que nunca abandona sus sueños lo logra una persona que nunca abandona sus propósitos nunca va a fracasar alguien que nunca se va a rendir nunca va a perder y esta es la mentalidad del éxito auténtico así que si quieres trabajar desde este tipo de mentalidad si quieres mejorar tu vida lograr tus sueños tus propósitos es parte de la mentoría que voy a llevar a cabo en septiembre en ese grupo reducido mentoría de dos meses tienes la información debajo escríbeme a info arroba luis garre puntocom te doy toda la información de la mentoría y te vienes para cambiar completamente tu parte mental tu parte física también los hábitos planificamos juntos limpiamos el cuerpo de parásitos a todos los niveles y te transformas para lograr la realidad que deseas porque a eso hemos venido a este mundo espero que te haya servido el entrenamiento me gustaría saber en los comentarios qué te ha parecido experiencias personales lo que puedas aportar que sume a este contenido yo leo todos los comentarios así que comenta dale like suscríbete al canal y 20 20 a la mentoría de dos meses que vas a ver cómo de verdad se transforma en solamente dos meses toda tu vida porque todo está aquí en la parte del sistema de creencias que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia recuerda que nuestro único propósito en este mundo es desarrollar nuestra capacidad de amar ser verdad ser amor verdadero mi alma saluda a tu alma